Son of Ecuador Camimilla Dakarang Causanchi Es un nuevo modelo de ecoturismo Donde el turista viene, experimente Pero también tiene la oportunidad de divertir Para que toda la experiencia sea mejorada Para las personas que visitan El turista y el turista mismo Camimilla Dakarang La pesca excesiva puede perjudicar La gente que pesca tiene que reaccionar Los animales pequeños tienen que descuidar Y las futuras generaciones podrán disfrutar Con el proyecto Ecoelis Vamos a lograr el cambio Para así tener una nueva sociedad ¡Gracias! 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 Si no hagas veo ¡Otabalo! ¡Otabalo, ente! Somos Ecuador y vendemos un Ecuador sostenible. ¡Suscríbete al canal!